qué tal mi gente le habla el tigi meléndez si tu amigo de facebook directamente de aquí de la metrópolis del sur de juana días donde todo comienza este año 2020 lo comenzamos con el pie izquierdo muchos temblores hubo terremotos el área sur está siendo bien afectada suroeste ponce peñuela guayanilla yao con guánica los pueblos más que más han sido golpeados por esto y miren eso puede pasar en cualquier momento seguimos teniendo las réplicas para que anden preparados en aquí la tengo está la mía mi mochilita aquí tengo los converse tengo pantalones cortos tengo jopa interior tengo cosas de higiene personal hay que tenerla cerca en el cajo tuyo por ahí al lado la puerta principal en el área escape porque a la mala hora no ladra el pejo entonces después si pasa algo y la casa colasa no puedes entrar a buscar tiene que estar preparado con ella para vivir para abajo no necesariamente tiene que comprar una de las que están anunciando la crujoja tiene una y hay otra compañía que se dedican a venderla con unos suministros en su interior pero si tú no tienes un bulto como éste puede hacerlo tú en tu casa mira este dice yo tengo de todo aquí cojea pantaloncillo media como dije anteriormente hay de todo este y pues este la puede hacer tu mismo usted la home mail de ti home mail aquí de todo y precavido siempre alerta ahorita hubo un leve sismo de la réplica que llaman y fue de 5.4 y eso le achica el trasero a cualquiera este pero ninguno como el de 6 puntos bla 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 aquel de las otras noches que y modium papá era lo que había y modium entonces definitivamente yo todos estos días estado tuve que lavar calzoncillo que ni ustedes se imaginan ayer me quedaban dos pero lo lavé a mano porque no tenía ni agua ni luz tuve que buscar agua en casa de mis familiares para poder este lavar mi copita y mi uniforme de trabajo sea la madre el trabajo pero nada aquí la tengo compren una o si no preparan ustedes que el dios bendiga le dijo el tiki merende el hijo de doña esa a mi mamá adiós